...una satisfacción de más del 90% que nos han señalado que han mejorado los tiempos técnicos. Yo quiero agradecer al licenciado Alvaraz, a la Dirección de Realidad, por supuesto quiero agradecer a los ingenieros electorales, a los ingenieros electorales, a los ingenieros que han hecho esta obra, de igual forma a los ingenieros de lo que es proyectos de inversión, a Asturo Vázquez, así como también al Comandante Volado de manera muy especial, porque han estado muy de cerca apoyándonos en todo lo que se ha venido presentando aquí en este club de fronterizo. La verdad es que habíamos tenido innumerables conflictos en el que habían llegado no solamente a colisiones entre vehículos, sino enfrentamiento a golpes. Entonces, bueno, pues tomamos la determinación de hacer la solicitud al CBP, de manera conjunta entre la autoridad federal, la autoridad municipal, a través de lo que era la Dirección de Realidad, la propia Presidencia Municipal y el Pideicomiso, y logramos con esto que el CBP, la autoridad americana, tomara la determinación de ampliar a dos carriles de confinamiento para la línea de Red Delay, la línea RAPT. Entonces, bueno, yo quiero agradecer a las autoridades americanas por la respuesta favorable a nuestra petición. Una vez más, agradecer a la autoridad federal, a la autoridad municipal, a nuestro propio equipo de trabajo, a nuestro Romo, que fue la empresa responsable de la instalación de todos estos entrenamientos. Gracias.